Si me traje un batido mamá y yo algo o un quesito crema que le echen adentro al batido mamá y queso crema eso es la vida mía como usted sabe No, everything looks good, you're doing great, you're up walking Bueno, yo estoy feliz de verdad que estoy feliz Ay, doctor no, estoy probando como me vería No, no tienes que hacer eso De verdad? No, todo eso se va a arreglar con la cirugía Claro que si Vamos a sentarnos si quiere Y usted me dice que... Te puedes quitar eso? No? Me los quito Yo lo que quiero es que se me quede así para ver bien Cierra los ojitos Entonces no me voy a hacer nada No, no Cierra los ojos Mira al frente, toda esa piel que tienes ahí se va Abre Tengo bastante piel, verdad? Toda esa piel que ves ahí se va Me vería más joven, verdad? Si, para refrescar la carita Porque el problema que me está molestando para ver, yo lo que quiero es que me quede así y para poderme maquillar como Susana Pérez Oh! Siempre hay que darle un toquecito a la ceja de Botox o algo para levantarla un poquito porque la cirugía de pálpados no te levanta la ceja, lo que te quites toda esta piel que sobra aquí, que si te cae encima del maquillar y si, te vas a poder maquillar como Susana Pérez yo creo De verdad Vamos ahora a saber de ti, ven para acá No te gustaría quedar con el maray Con el maray No te gustaría quedar con el maray Ah, bueno Es bastante la operación Tengo que hacer un gran esfuerzo pero yo creo que sí Entonces estás aquí porque quieres hacerte una operación de los pálpados de arriba Los pálpados siempre Así lo tenía mi abuelo, mi papá y todo Eso puede ser hereditario, doctor Sí, sí, tienes razón Influye mucho Hay familias que que realmente casi todos tienen el mismo programita O sea que en algún momento y a veces más temprano que lo común Hace unos días hicimos una muchacha con 36, 37 años ya tenía bastante excelente de piel y en la familia todo el mundo lo tenía, sí No, y es una oportunidad tremenda poder venir aquí y operarme Mi abuelo se murió con todo eso para abajo Él no podía, nada Le tenían que hacer así, viejo Despiértate Y le hacían así a los perillos La cirugía que te vamos a hacer es relativamente sencilla dura unos 25 o 30 minutos Ok La incisión es ahí justo encima del ojo donde hay un surquito ahí queda la línea no se va a ver después ahora es el ojo y no se ve Cuando cierras una pequeña línea que no es notable Y que mismo tengo que estar sin limpiar, sin cocinar, sin hacer nada Una semana nada Una semana de reposo De reposo total ¿Y con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Puedes abrirlo Cada una hora me gusta que se pongan 10 o 15 minutos de unas compresas frías La manzanilla es muy buena Haces un té de manzanilla la noche anterior en tu casa y lo dejas en el frío ahí donde tenías la sábila Ok Pero no puedes hacer hielo No puedes hacer hielo Tienes que quedarse fresca, fría Ok Y entonces cuando regreses del salón te vas a poner 15 minutos de compresas frías cada una hora y eso va a permitir que casi no te inflames Y a la semana está que parece que tienes un mes y puedes incorporarte a tu vida y hacer todo De todo Bueno, pues nada doctor ¿En la operación es con anestesia general o con anestesia normal? Yo lo hago con anestesia local Local Te damos unas pastillitas antes para que te pongas Ay si, un pastillo El doctor es tan serio que yo le digo cada cosa y se asusta Entonces nada, va a ser un placer Va a ser un placer No, para mí refrescarte la carita y vas a ver mucho mejor Doctor, y esto es solo del principio quien sabe si un día me refresca todo el cuerpo ¿Usted es bueno para eso? Será un placer igual Ay Dios mío, que felicidad Yo creo que ahora si me van a operar y de verdad me van a operar los páspados para verme más bonita para poder ver mejor las cosas que que más me convienen Si, voy a ver bien elegante Hoy es el día a fin de sueño hecho realidad